Sara, durante 365 días al año el Servicio de Transporte Sanitario de Emergencias tiene un helicóptero preparado ante cualquier contingencia. Pues sí, el Gobierno de Aragón tiene contratado un servicio de transporte sanitario mediante helicóptero que atiende principalmente a las emergencias sanitarias. Hacemos también labores de colaboración en el transfer con el helicóptero de la Guardia Civil y ocasionalmente también atendemos misiones de protección civil. Tenemos dos aeronaves en la comunidad autónoma que cubren todo el territorio. Una está situada en el aeropuerto de Teruel y la otra es esta máquina que veis aquí que tenemos en el aeropuerto en la base aérea de Zaragoza. Nosotros desde el centro de emergencias 1-1 de SOS Aragón hace la llamada, ellos tienen ocho minutos, en ocho minutos tienen que estar todo el helicóptero montado y la tripulación y ya salir hacia el servicio. Aunque este helicóptero también tiene parte de protección civil para hacer búsqueda, rescates, la mayoría de los servicios son sanitarios. Entonces tenemos el material de apoyo, un material de apoyo circulatorio que son las mochilas en el rojo, un material de apoyo respiratorio que es la mochila azul, y luego un material de electromedicina en el que tenemos monitores de filtradores, bombas, respirador para hacer una ventilación mecánica. La parte médica va sentada en estos dos asientos, ¿no? Exacto, sí. Una vez que ya piloto nos da autorización, nosotros entramos al habitáculo, médico se sienta en este asiento, enfermería se sienta en el otro, médico se sienta aquí pues un poquito para poder tener el campo de actuación y visualizar bien todo el aparataje, y enfermería para tener un buen abordaje al paciente una vez que estamos en vuelo. Bueno, pues tenemos aquí la zona de la bodega de carga, como ya os he explicado José Carlos, que es la cabina de asistencia, la parte de delante, y tenemos todo el material de inmovilización y cosas que no utilizamos tan habitualmente que si no deberíamos llevar delante. Una bala de oxígeno portátil y luego el maletín pediátrico, que no es lo más habitual, pero también tenemos bastantes casos. También tenemos ahora una incubadora de transporte pediátrico en el helicóptero Teruel, en la otra unidad, y atendemos todo tipo de avisos en la región de Aragón. Aquí tenemos todos los mandos de vuelo, todos los instrumentos del helicóptero para controlar el vuelo y la navegación, y bueno, pues este es mi despacho. Lo importante, lo difícil aquí es la acción del lugar de aterrizaje, porque cuando tú sales no sabes dónde vas a acabar. Te llaman que ha habido un accidente de tráfico, ha habido un herido por cualquier accidente del tipo que sea, y claro, tú cuando llegas allí tienes que localizar el lugar más adecuado para poner el helicóptero, tienes que tener en cuenta el viento, tienes que tener en cuenta los obstáculos que pueda haber. Aquí tenemos que estar todos metidos en el rol de evitar accidentes, a la hora de acercarnos al suelo, pues evidentemente aparecen los obstáculos, árboles, cables, y entre todos tenemos que velar por la seguridad de la máquina. Y estamos todos conectados por el servicio del sistema de intercomunicación del helicóptero y hablamos todos continuamente. Lo que hacemos es una pre-vuelo para comprobar que está todo bien antes de algún servicio, que esté la máquina correcta, y básicamente, vamos, esto es una máquina que de crucero alcanza unos 280 kilómetros por hora, entonces nos podemos poner a un sitio que esté de aquí más o menos a unas tres horas en coche, media hora, tres cuartos de hora, entonces es una máquina bastante rápida. Entonces, lo único que hago yo por la mañana es comprobar que esté todo correcto, se comprueban, por ejemplo, los niveles de aceite que están por aquí, niveles de hidráulico que están por la parte de allá, compruebo amortiguación, compruebo, vamos, muchas cositas, y ya está, se quedaría la máquina lista para el servicio. Siempre cuando estamos volando, hay, por ejemplo, muchos buitres en ciertas zonas de Huesca, hay que tener mucha tensión en eso, cableado eléctrico, hay que tener bastante precaución con ese tipo de cosas. Se supone que ha habido un accidente, pues el equipo médico, una vez que hemos llegado al lugar, está trabajando con la herida, está, pues eso, mirando las constantes, el nivel de conciencia, vía aérea, si hay alguna hemorragia, y una vez que la tienen ya estabilizada, preparamos ya lo que es la camilla y, encontrando vacío si es necesario para un transporte que no se mueva al paciente. Ha tenido una caída con un golpe en la cabeza, subiendo hasta la metodología encefálico, ha perdido el conocimiento unos minutos y ahora está empezando a recuperar. ¿Qué es lo primero que habéis hecho una vez al llegar? Hemos hecho una movilización, un collarí cervical para, por si hubiera las lesiones cervicales, y ya pues una vía para mantener el sistema circulatorio en marcha y ya está. Ahora la idea sería cargarla rápidamente al helicóptero. Ya la tenemos preparada, es una camilla de cuchillas y ya tenemos todo previsto, ya nos han preparado al lado del helicóptero la camilla para poderla reservar a un centro sanitario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!